Muchos desconocen cómo iniciará la tercera guerra mundial, el conflicto se dará entre diferentes pueblos de la tierra, pero esta guerra no será iniciada por los humanos, todos conocemos a Edward Snowden, un ex agente de la CIA que se metió en muchos problemas por revelar información clasificada y que actualmente está siendo perseguido por la CIA, actualmente vive exiliado en Rusia y una de sus últimas revelaciones es que según él, la tercera guerra mundial iniciará por un misil que se impactará en Estados Unidos y le echarán la culpa china de haberlo lanzado, pero según Snowden, este misil no es humano, sino más bien es un misil que los extraterrestres crearon con esa apariencia humana para decir que pertenecía al país de China, dice Snowden que es un misil que se maneja a control remoto, por lo que en estos momentos el misil está dando vueltas por la tierra y que en cualquier momento podría impactarse, no se sabe a ciencia cierta cuándo lo hará, pero puede ser en segundos, en meses o en algunos pocos años, Snowden dice que los extraterrestres están detrás de esta guerra y ellos quieren que se genere un conflicto entre todas las naciones de la tierra para que la raza humana sea exterminada, ya que los extraterrestres necesitan nuestro planeta deshabitado para estudiarlo, ya que quieren sacar una muestra de sus componentes, por lo que planean replicar o crear mediante estos componentes 260 planetas exactamente iguales para que ahí vivan una gran variedad de razas alienígenas, ¿será verdad lo que dice Edward Snowden y que en cualquier momento puede iniciar una guerra destructiva por culpa de los extraterrestres? Déjame en los comentarios tu opinión acerca de este tema.